En esta primera asamblea sindical han contemplado una serie de políticas al nuevo gobierno, mediante una agenda socioeconómica que beneficie a la clase trabajadora. El principal objetivo es entregársela al presidente Nayib Bukele y al ministro de Trabajo Rolando Castro, como también a las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa. Vean el planteamiento nuestro de propuestas específicas del movimiento popular, de los trabajadores y trabajadoras, en la que hay un contenido de un incremento del salario mínimo, la nacionalización de las pensiones, obviamente no a la privatización del agua, la salud, la educación, por supuesto no a la minería, a la exploración y explotación y las pensiones, como le decía. De igual manera la estabilidad laboral que pretendemos todo mundo, el respeto a los contratos colectivos y por supuesto toda una serie de situaciones contempladas en los convenios internacionales, Código de Trabajo y la Constitución de la República. Uno de los representantes de los sindicalistas manifiesta que mantienen dudas debido a las diferentes entidades tripartidistas que han manifestado la negación al aumento del salario mínimo. Incluso señala la necesidad de la nacionalización de las pensiones. Nosotros tenemos ciertas dudas en las diferentes entidades tripartidas, aparte del Consejo Superior de Trabajo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, lo del Fondo Social y otras, porque según parece él ha tenido reuniones ya con la empresa privada y uno de ellos habla de que no pretenden dar un mínimo de aumento salarial. Y por lo consiguiente con lo de las pensiones dudamos mucho que quiera cumplir o que se quiera cumplir, porque lo que queremos es la nacionalización, porque las AFP a partir de que la privatizaron hemos tenido obviamente, ha venido en detrimento de la clase trabajadora. El mensaje es claro, han dicho que si el gobierno no los quiere escuchar, habrán votado todas sus promesas del nuevo gobierno. Pidiendo es que, por favor, cumpla con todas esas promesas de campaña que hizo, porque ahí las dijo, y que no es nada inventado, sino que ahí están contempladas, como decía, en nuestras leyes y los convenios internacionales. De no hacerlo, obviamente la gente va a quedar más clara de que no va a cumplir en lo absoluto y lo que van a pretender es privatizar agua, salud, educación. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero.